qué tal a todos tenemos en este caso son dos doctores diferentes este es una doctora de jiji y este es un pacientito del centro comunitario tepegua donde prestamos servicio social ahí todos los lunes para nosotros nos llena bastante servir a toda la gente que se pueda bueno nos escribieron en el vídeo pasado que hiciéramos un vídeo paso a paso de los de los provisionales de las prótesis parciales removibles que hacemos hay otro vídeo si no me equivoco en el canal donde explicamos donde lo hacemos en cera y ahí está aquí podemos observar aunque sea un dientito recuerden que es muy muy importante hacer las retenciones mecánicas no sé si se puede observar ahorita que enfoque la cámara ahí se pueden observar las retenciones mecánicas que tiene el dientito no se les vaya a pasar este dato porque es de muy mal gusto que se les caiga el diente entonces que les hable el clínico y oye fíjate que mi paciente regresó muy rápido porque se le cayó el diente entonces estos detallitos son muy importantes aquí tenemos el modelo que nos envía el clínico y ahí pueden observar cómo queda entonces ahí está sus ganchitos bola a nosotros siempre nos gusta dejarle este bordito de acrílico que da la el efecto de la encía entonces para hacerlo un poquito más estético ahí está este y este es el del paciente del centro comunitario entonces igual ponemos y ahí queda quedan perfectamente bien adosados son muy ligeros ahí está también aquí podemos observar las retenciones que le hacemos entonces todo queda perfectamente bien son dos pacientes diferentes y listo ahí quedó esto como siempre los quitamos de aquí de los modelos los limpiamos los esterilizamos los empaquetamos y están listos para enviar recuerda nuevamente que si eres nuevo por este canal te suscribas nos dejes tus comentarios para nosotros es muy importante en realidad los leemos todos todos los comentarios y suscríbete a nuestro canal comparte y y se parte de todo esto que para nosotros es es una verdadera pasión todo lo que es la prostodoncia muchísimas gracias a todos y saludos cordiales